En YouTube. En YouTube está subida. ¡Venga! Eso es, trabajando un poquito. Muy bien, Javi y Ibar. Javi y yo. O sea, Ibarcos, perdón. Que pene la vez. Claro, que la vez tú. Venga, ahora. Si me faltáis mal, ¿no? Venga. Eso es. Venga. Yo estoy bajando. Venga, vamos. Vamos, Javi y Ibarraos. ¿Y hay otro colega tuyo, del Barça? Baja la cabeza. Ya sois tres, macho. Ya podéis ir a hacer pastillas. Con el resto. Termina abajo, al resto. Arriba y abajo. Y esa descienda que es la mano. ¿Qué onda? Estoy contagiando. Sí, sí, está vaciando. Eh, que hay cuatro. Y Alberto también lo es, pero era un tapado. Alberto. Mira, mira, mira. Mira cómo sale el riquecito hablando. Era un tapado. Era un tapado. Ahora ya. Muy bien. Eso es. Defendiendo. Uno pega, otro defiende. Prefiero técnica fuerza, ¿eh, chicos? Técnica fuerza. Y la tumba. ¿Y la tumba? Eh, allí. Me gusta un pertero, ¿vale? Y luego las dejamos como estamos, ¿vale? ¡Vamos, hombre! No bajes la mano izquierda. Así, sálvelo con force. ¿Ahora qué? Activa las piernas, Alberto. Pierna activada. Y la cadera activada. El resto por delante. Está grande. Una mano no me vale. Quiero tres manos mínimo. Abajo. Esa pierna que se puede. Muy bien. Saco un gancho atrás. ¡Basta! Venga, venga, Rocky. ¡Vamos ya! ¡Vamos, venga! ¡Vale, fuera! Vosotros no, vosotros seguís. Seguid con nosotros. ¡No!